Reimann explotó contra el kirchnerista vendehumo de Marcelo Bielsa. Si el fútbol fuera gratis, ¿quién te va a pagar 2 millones de dólares? El fútbol es del pueblo, el fútbol es del pueblo. Y gratis, dijo. Y gratis. Y gratis, sí, sí. Sí, gratis. Si fuera gratis, ¿qué mierda te paga 2 palos verdes? A ver, contate. Bielsa. No, pero aparte no está dirigiendo en la D, Edu. No está dirigiendo en el fútbol amateur de la Argentina. Está dirigiendo profesional ganando millones. Y hay un gran caradurismo en esto, Edu. Estos vendehumos, son unos vendehumos mentirosos. Y para culmo, algunos dicen, qué bien, qué bien, bien. No, porque queda bien decir eso. Pero mira vos, vas contra el capitalismo. Hoy para ver a la selección argentina de fútbol. ¿Por qué no dirigís gratis? ¿Por qué le cobras a la selección uruguaya 2 palos verdes? A ver, gratis, laburá. Además hay otra cosa, Edu. Qué mentirosos son. Hoy la selección argentina, imagino a la selección uruguaya también. Para ir a verlo, tenía que tener una capacidad económica importante. Primero no cualquiera pudiera viajar a Estados Unidos. No cualquiera puede pagar la entrada. Incluso, cuando las pocas veces que juegan de local. Las entradas son caras, ¿no? No puede ir cualquiera. Obviamente. No puede ir una persona, como dice Bielsa, no, el fútbol es parto. No, es mentira eso. Es mentira. Es mentira. Y tampoco es gratis. Porque las entradas son caras. Y para verlo por tele tenía que pagar también. Tenía que pagar un servicio. Este tipo llorando, hipócrita. Porque la verdad es un hipócrita, un demagogo, ¿no? Lo creeré de uno. Este tipo, bueno, ponelo. ¿Vos sabés qué? ¿Por qué me dicen? No, pero ¿sabés por qué? Porque me pasa como con Cristina. Ah, no, sí. Con Marcelo Bielsa me pasa como con Cristina. Ya detesto a los hipócritas. Pero ponelo, dale. El fútbol es propiedad popular. ¿Por qué es propiedad popular? Porque los pobres tienen muy poca capacidad de acceso a la felicidad porque no disponen de dinero para comprar felicidad. Entonces, el fútbol, como es gratuito, es de origen popular. El Bielsa se olvida que él es parte del negocio. Sí, sí. Él es parte. Aparte le pide al cronista que lo denuncie. Que denuncie. ¿Pero que denuncie qué? Que denuncie esto del capitalismo. Mirá, él dice, otra vez ahora y tomo nota, ¿no? ¿Viste que él dice que el fútbol es gratuito? Sí. Si el fútbol fuera realmente gratuito, este tipo no cobraría un mango partido por la mitad. El tema es que él quiere mostrar una cosa que no existe. Hoy la gente que está viendo la selección argentina de fútbol en Nueva York, o estuvo en Houston, a ver, que no se enoje nadie, lo digo con respuesta. Además, tengo muchos amigos. No es que gente del campo popular, digamos. Gente que tiene dinero, que la pasa bien, que tiene posibilidad de tomarse unos días, viajar a Estados Unidos, que tiene dólares ahorrados, bien habido, no lo estoy cuestionando. Pero es lo que dice Bielsa. Ah, es repopular. No, es falso eso. Eso es absolutamente falso. Imagino que lo mismo pasa con los uruguayos que están siguiendo a su selección. Sí, además, en un momento dado, él habla de los pobres no pueden comprar felicidad. Uf. La felicidad no se compra. No, por supuesto que no. ¿Dónde está eso de que uno tiene que comprar la felicidad? ¿De qué cabeza cabe? No, y hay otra cuestión más de fondo, que parte del concepto de que el pobre es infeliz. Me haces engranar. No, tu productor me dijo, yo no te voy a mentir, tu productor me dijo, decir a él de hablar de Bielsa. Los productores me conocen. Sí, te conocen, pero yo se lo comenté también. Yo se lo comenté también, lo de Bielsa. Yo sé que soy políticamente incorrecto criticando al señor Bielsa, porque lo políticamente correcto en este país es decir, qué genio Bielsa, qué honesto que es, qué honestidad. Enfrenta al sistema. Claro, va en contra del sistema, en contra del capitalismo. Pero la verdad... Yo no digo que sea deshonesto, yo no quiero usar la palabra deshonesto, Bielsa. Pero indudablemente es el lugar de la corrección política que tanto daño le ha hecho a Argentina. La corrección política le hizo mucho daño a Argentina. De tanta corrección política que hemos tenido, Argentina es un país pobre. Totalmente. Y por discursos parangonables con este que acabamos de escuchar. Su hermano y su hermana fueron funcionarios del gobierno anterior, ¿no? En periodos distintos. La hermana llegó a decir, teníamos que robar, ¿no? Sí, fue ministro de la vivienda, ¿sí? En un encuentro con Grabois, ¿no? En un encuentro con Grabois. Creo que era con Grabois. Fue ministro de la vivienda, primer ministro de la vivienda de Alberto Fernández. Claro. Por la hermana o por el hermano no lo define al técnico, ¿no? Por supuesto. Pero... No, y a los hermanos no lo definen por el técnico tampoco, menos mal. Por supuesto. Menos mal. El conductor de la nación más arremitió contra el DT de la selección de Uruguay por sus constantes desvaríos, con pensamientos de izquierda, tratándolos de vincular al mundo del fútbol. Uno de los negocios más capitalistas del planeta, y que recauda cifras incalculables. Como siempre en estos casos, aflora la hipocresía de los zurdos, ya que hablan del pueblo, que debería ser gratuito, que los derechos y demás. Pero a la hora de cobrar en su bolsillo, lo hacen en crocantes dólares constantes y sonantes. Hay que recordar que este personaje en particular viene de una familia de zurdos, como el caso de su hermano, Rafael, que fue ministro del kirchnerismo, y su hermana María Eugenia, ministra de Alberto Fernández, que fue eyectada del cargo después que admitió que durante el gobierno de Cristina se robó, y esto provocó la furia de la condenada de ex vicepresidente, por lo que el prontuario de estos zurdos es impresionante. Son los típicos progres, conoce, que tienen iPhone y le ordenan a los demás como tienen que pensar o destinar su dinero, pero cada vez menos personas los toman en cuenta porque se cae de maduro la hipocresía que llevan adelante. Gracias por ver el video.